Porque lo que estás haciendo es la lucha Y con eso es que no importa si yo no muero Y tú te lo sabes de que no se desvanece Y el pecado se miraba, espero poder soñar Y yo sé que tú estás haciendo la lucha Y yo sé que tú estás haciendo la lucha Y yo sé que tú estás haciendo la lucha Y tú te lo sabes de que no se desvanece Y yo sé que tú estás haciendo la lucha Y yo sé que tú estás haciendo la lucha Y yo sé que tú estás haciendo la lucha